La figura de la Asociación Civiles en Fines de Lucro es la figura ideal, adecuada para los clubes. Y el club atlético Lanús es la prueba contundente del éxito y de la factibilidad de esta figura. Los chicos de periodismo hacen un trabajo de prácticas pre-profesionales aquí en el club, en el departamento de prensa, algunos se han quedado trabajando en la institución. Eso es impensado bajo otra figura que no sea la de Asociación Civil para los clubes. La figura de la Asociación Civil sin Fines de Lucro es una de las pocas instancias donde se le pone freno a esta voracidad enseguecida, por decirlo, me gusta afectivar de esta manera, de la sociedad de consumo que estamos viviendo. Vamos a vender y a privatizar todo. Y también la relación nuevamente con la universidad. Yo no entiendo una universidad que no sea pública, gratuita, innovadora e inclusiva como la que tenemos. Sabemos que hay dirigentes con honestidad intelectual y honestidad de bolsillos. Y hay otros que no tanto. Pero no podemos generalizar. Yo generalizaría por lo bueno. Lanús es el ejemplo. Yo le dije que era hincha de Razi. Razi lo que está haciendo en los últimos dos años es un buen ejemplo también. La charla está con el título de Clubes versus Sociedades Anónimas. Y cuando les decía los nombres de los fundadores de mi club, obviamente fueron pasando las generaciones y como en una carrera de posta, vinieron otros. Y hoy mi club, obviamente, como Lanús y como el resto de los clubes, tiene un padrón de socios. Así que estamos lejos de ser anónimos. Y tiene una comisión directiva que también tiene nombre y apellido, que responden, que son responsables, y que tratan cada uno de aportar algo para sus clubes. Por eso nosotros decimos que los dueños de los clubes son los socios. Ahora, si a nosotros nos quieren cambiar eso y plantear que las opciones son un magnate ruso que tenga pozos de petróleo, un heredero de Medio Oriente, de Catar, a la corona, que tiene 200 esposas, o un narcotraficante mexicano, yo prefiero que los clubes sigan siendo de los socios. Si hacemos un club, asociamos personas. Y ya cambiamos todo. Yo también soy socio de ese club, entonces. Pero de alguna manera estamos dando vuelta a la cosa porque la mayoría está allá. Digamos, los dueños de esa entidad están allá. Y de alguna forma los que están aquí y los que de alguna forma han sido elegidos, si están aquí, le obedecen y deben responder a la voluntad de los de allá. A la mayoría, a las personas. Porque estamos en una asociación de personas, no en una asociación de capitales. Los cargos no se heredan como se heredan las acciones de la sociedad anónima, donde evidentemente puede traspasarse o por herencia, cosa que no se hereda la categoría de socio ni la categoría de presidente de un club, o se transfieren. ¿Qué quiere decir se transfieren las acciones? Quiere decir que si estamos en presencia de una asociación de personas, las personas viven en un lugar determinado. Nadie se asocia a un club que está a 10.000 kilómetros. Pero sí puede ser accionista de un club que está a 10.000 kilómetros, invertir dinero, y ese club como sociedad anónima obedece a los intereses, vaya a saber de quién y dónde está, y estratégicamente a qué obedece. Cuando hablamos de sociedad anónima, ya estamos pensando en vencer. Yo tengo más acciones y no hay razón, venzo. Cuando hablamos de clubes, tengo que convencer. Cada uno vale un voto y la mayoría de todos. La pelea entre la solidaridad y el egoísmo, entre el amor y el egoísmo, ¿no? Yo creo que los clubes representan un espacio de amor, un espacio de solidaridad, en una sociedad que cada vez es más agresiva. Eso decir que los clubes que quieran, los clubes que quieran que se transformen en sociedades anónimas, y los que no sigan siendo entidades de bien públicos sin fines de lucro, tiene escondido un margen que es a los clubes atacarlos, presionarlos. Hoy tenemos una presión tremenda, sobre todo los clubes de menor convocatoria. No nos permiten que haga público visitante, nos restan ingresos terribles, nos atacan con diferentes presiones impositivas. Pero los clubes seguimos saliendo adelante. Nos vamos adaptando a la realidad. Me ha tocado participar de diferentes actividades, pero en ninguna vi lo que veo acá. Gente comprometida, gente que viene porque tiene su camiseta, que se mata por este escudo y no viene a buscar ningún lucro. En este país, muchas de las cosas que ha logrado es por los clubes. Porque los clubes son los que representan a los vecinos. Yo les pregunto a ustedes, ¿una sociedad anónima alojaría en caso de una inundación a la gente que no quiera donde estar? ¿Una sociedad anónima participaría armando diferentes disciplinas que son deficitarias? ¿Una sociedad anónima daría esta cantidad de becas que yo les dije a ustedes recién que damos en el club? Jamás. ¿Apostaría al fútbol? ¿Apostaría simplemente a lo que les genera dinero? Nosotros queremos construir una sociedad distinta. Una sociedad en la que no se pierdan los valores que hemos logrado dentro de las instituciones deportivas. ¿Nos quieren cambiar esa mentalidad? Nosotros no lo vamos a permitir.